Yo miro a mi mamá como un ejemplo a seguir, la verdad ella me apoyó en todo sentido. Un amor de una madre es tan inmenso que no tiene fin, que uno por sus hijos quiere todo lo mejor. Yo la amo, yo la adoro, me trago al mundo y también estoy muy contenta de que ella se esté ayudando a los jóvenes igual que yo, aquí en Chile. La mejor experiencia de ser madre es que hay unos jóvenes, niños y bebés que te quieren, que te abrazan y que eso es lo que te motiva a seguir luchando todos los días. Yo creo que todas las mamás poseemos la porción mágica de mucho amor. ¡Feliz día de las madres!